Como si ellos fueran dueños en todo lugar Una armada del infierno que tú puedes ver Invadido desde el cielo con sus máquinas Con temor, no te amará patrulla roja, roja, roja Con temor tú nunca debes seguir A tus sueños te debes siempre aferrar Aunque el mal te pueda amedrentar Con tus sueños siempre debes luchar Comienza la guerra A la patrulla roja hay que vencer Unidos lucharemos por un futuro mejor Sigamos de frente con valiente corazón Hay que ganar, no te rindas Luchemos con todo el corazón ¡Triunfar! ¡Ánimo! En todo lugar que suelen pisar sus máquinas Grandes cañones siempre rugen con un gran ardor Son asesinos que no muestran respeto a vivir Con terror Los llamarán patrulla roja, roja, roja Con todo el valor debes seguir El amor y la amistad El amor y la amistad hay que proteger El amor y la amistad hay que proteger En favor de los que quieres cuidar Con valor tú siempre debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha va a comenzar No desistas, sigamos Los amigos te seguirán Avanzar de frente a la patrulla No hay que entrenar Enciende la plama Con todo el corazón ¡Triunfar! Siete sueños escondidos están Por el mundo los debes ya encontrar Apartarlos de las garras del mal Por el futuro tú debes luchar Comienza la guerra Una gran lucha Vamos a empezar No desistas No desistas Sigamos Los amigos te seguirán Avanzar de frente a la patrulla Roja hay que frenar Enciende la plama Con todo el corazón ¡Triunfar! ¡Triunfar! Sigamos De frente A la patrulla Roja hay que frenar Enciende La plama Con todo el corazón ¡Triunfar! ¡Bravo!